muy buenas a todos gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal te vamos a hacer a Nost, Nost el creador de Minecraft vamos a hacerlo y como lo vamos a hacer con estos con esto lo que tenemos, lo que recuerdo, esta arcilla tinta en el tenebro, esta para esta carne bueno y hay que empezar, vamos a empezar haciendo la parte de abajo que sería así si no me sale dislike perdón, es que tengo tos pero en realidad esto no me va a parar hacer el video, en realidad estoy bien atrovia si no subo videos es que tengo un hijo, se como voy a entrar en un hijo, o sea esto es mentira pero tengo un primo que me hace por dos tiempos y ese primo me dejó jugar Minecraft la verga ya ni parece Nost vamos a seguir, aparte yo no voy a hablar pues me atraso por eso, por hablar un chingo y ya me atraso me atraso un chingo también perdón si hablo despacito así que ahí tengo tos, ya les dije pero vamos, vamos, vamos 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 quedando bien esto 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 si esto así Vamos, estamos haciendo la cara de Nostro Mande Perdón por ahorita Es que me hablaron ahorita Si paro Es que me voy a ir a mi cama Pero ya ahorita, ya ahorita, ya ahorita Acabamos esta cara de Nostro Ya me está quedando Vamos Habla de mi hermano Hermana 100 líderes es tan portable ¿Qué es lo que me ha hecho? 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 No manches, realidad, ya me la estoy pasando, eh, está pasando súper chulo, perdón si no subo los días de clases, que puta madre, estoy en vacaciones y ya se me acaban. Estoy aprovechando por lo menos de hacer este video y el de Ferdanflock ya lo subí la otra vez, pero este ya lo voy a acabar, voy a hacer un secundario canal, pero lo voy a traer en el 2017, a ver, ahí está. Bueno, ya ahorita acabamos, solo tapamos este huequito, perdón si escucharon una voz adulta, es que es mi padre. Es que no manche, ya cambié mi voz ahora, ya acabé. Espérate, espérate, espérate. Esta noche, el siguiente, ya esta noche, bueno a ver, algo que les quiero decir, adelante de noche. Bueno, si les ha gustado el video, por favor, dejen su like, su me gusta y si son apenas nuevos al canal, suscríbanse para motivarme a hacer más videos de hacer caras como la de noche. Bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Por qué no para? Gracias. 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 Gracias.